Y esta tarde se le dictó sentencia a un matrimonio que esclavizó a su propia sobrina cuando tenía 12 años de edad. La joven, hoy de 24, era obligada a cocinar, limpiar y tener sexo con diferentes hombres, incluido su propio tío. Vivían en Oceanside. Marcial García deberá pasar 23 años en prisión, mientras que su esposa Inés Martínez veinte. Además, deben registrarse como agresores sexuales.